Bienvenidos a un episodio especial de Paraguay salvaje y en esta ocasión conoceremos a un grupo de aves fabuloso, se trata de los paseriformes. En el mundo existe aproximadamente 10.000 especies descriptas de aves y los paseriformes tienen incluida un poco más de la mitad de todas estas aves. Aproximadamente son 5.700 especies de aves. El término paser significa gorrión, que también esto es sinónimo de pájaro, lo que significa es que todos aquellos pájaros que se parecen a un gorrión son paseriformes. Tienen una alimentación muy variada, ellos por ejemplo pueden consumir cualquier variedad de vegetales, por ejemplo algunas semillas de gramíneas, frutos, hojas, pero también pueden incluir algunos pequeños mamíferos, insectos e invertebrados. Los cantos más melodiosos de las aves son los paseriformes, ellos nos deleitan con todo el canto que realizan. Por ejemplo, los cantantes utilizan en su repertorio. Un ejemplo de ellos, por ejemplo aquí en Paraguay tenemos al pájaro showbue. La mayoría de estas aves habitan en lugares subtropicales y tropicales y en nuestro país tenemos la suerte de contar con unas 26 familias que pertenecen a este orden. Una de las cosas maravillosas que podemos disfrutar de este orden paseriforme son la coloración intensa y muy hermosa que nos ofrece y nos deleitan cada vez que vemos a una de estas aves. Nos encontramos en un siguiente episodio aquí en Paraguay Salvaje. Si te gustó este vídeo dale like y déjanos tus comentarios. No olvides que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones para que no te pierdas de ninguno de los materiales que vamos subiendo. Acá te dejo un nuevo material y acá puedes ingresar para saber un poco más sobre nuestro equipo. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo vídeo con más maravillas de nuestra hermosa naturaleza paraguaya. Gracias.